www.gerencia.com Daniel Hernández, quien es el presidente de la compañía aseguradora Vivir Seguros. Muchísimas gracias, licenciado Daniel Hernández, por estar con nosotros. Muchas gracias, Rafael, por esta invitación. De verdad que para nosotros es importante que nos estén dando cobertura a todo lo que está sucediendo hoy en Vivir Seguros y más gente como tú especializada en el sector de gerencia. Muchísimas gracias. Quisiéramos que en primer lugar nos mencionaras qué es Vivir Seguros. Vivir Seguros es el resultado de una etapa interesantísima que atraviesa una empresa que después de un largo proceso de importantes retos vencidos, de grandes aprendizajes, viene este relanzamiento, viene esta renovación de Vivir Seguros. En la empresa, que era una empresa que era percibida como dirigida hacia un sector específico, hacia una colonia, ya la compañía estaba tomando otros bríos, estaba tomando otras dimensiones y necesitábamos una imagen que nos hiciera ver que era para todos. Esa manera de abordar el tema de seguros y de acercarse a la gente fue resultado de qué vivencia o de qué estudio o de qué experiencia con los asegurados. Tú sabes que nosotros en la compañía, después de esta etapa, con estos aprendizajes que tuvimos, si hay una empresa aprobada en estos momentos, yo creo que es Vivir Seguros porque tuvo que pasar por una cantidad de pruebas regulatorias, legales, financieras, lo cual hoy nos hace sentir muy cómodos y muy contentos de ser una propuesta bastante seria y que no es una propuesta nueva, es simplemente una nueva etapa en esta empresa. Nosotros a lo largo de este proceso, muchos de los líderes de la organización, aquí hay personas de muchos años de trayectoria en el mercado asegurador, no somos un equipo de gente nueva, todo el equipo estratégico tienen todos más de 20 años de servicio al sector asegurador. Yo en mi caso soy una tercera generación de familia aseguradora, donde toda mi vida he estado vinculado a este sector. Y hemos querido tratar de que la gente vea el tema de seguro como algo más sensible, como algo más aspiracional, como algo no tan frío. No de que es que estoy obligado a hacerlo, a comprar una póliza porque tengo un crédito, o porque si no me va a pasar algo malo, sino que tiene que ser visto como está visto en otros países donde el tema de seguro es mucho más maduro en la sociedad y que la sociedad lo percibe como algo de previsión, como algo positivo, como algo bueno. Nos llega a través de arroba, gerencia, todas algunas preguntas relativas a las facilidades para adquirir una póliza de seguro. La gente está consciente que debe protegerse. Quien no lo ha percibido, hay que advertirle, protégete. Creo que hasta el eslogan que ustedes están utilizando y eso toca precisamente ese punto sensible. Entonces, háblanos de ese concepto y de las facilidades que puede tener una persona para protegerse con ustedes. Voy a empezar por el nombre, Vivir Seguros. Nosotros con ese nombre no hemos inventado la rueda, sino que al final lo que recogimos fue el sentir de una sociedad que no es solamente en Venezuela. En cualquier parte del mundo la gente quiere vivir seguro. Entonces, al final es un nombre que, cuando estábamos haciendo todos los estudios, sí ciertamente queríamos un nombre que se viera más fresco, mucho más cercano y distinto a lo que normalmente sucede en este sector. Pero al final el nombre lo que recogía era lo que la gente quería. La gente quiere vivir seguro en todas partes. Ahora me voy un poco a lo que está detrás de ese nombre. Detrás de ese nombre lo que hay es un modelo de negocio bastante cercano, un modelo de negocio que está dispuesto a escuchar las necesidades de sus clientes y hacer trajes a la medida. Nosotros creemos, el equipo de líderes de la empresa, que el sector de seguro desde hace mucho tiempo no ha habido tanta innovación como en otros sectores, como en la misma banca o en otros sectores de productos. El sector seguro ha sido siendo muy convencional. Y yo creo que los apetitos del consumidor venezolano han cambiado. Cómo la gente ve los negocios, cómo ve sus necesidades. Hoy por hoy el consumidor se comportó de una manera muy distinta antes. Y hay que empezar a entendernos. Es un consumidor un poco más sensible. Continuamos en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia a todos. Se encuentra con nosotros hoy el licenciado Daniel Hernández, quien es el presidente de Vivir Seguros. Y estamos tocando el tema de la proximidad, de las facilidades que esta compañía de seguros está ofreciendo a todo el mercado venezolano, lo cual me parece un caso de negocio muy interesante porque me parece único. Nosotros vemos el espectro de casos de negocios que hay en Venezuela y en el mundo. Y este caso nos llamó la atención por ese hecho. Por favor, háblanos de eso. Tú sabes que tu pregunta es bien interesante. Para nosotros, yo creo que el sector seguro tiene un gran reto, que es que nosotros somos unos grandes protectores de la sociedad. El reto del sector seguro es que tengamos a un individuo mejor protegido, a una sociedad mejor protegida, y a este bello país que es Venezuela, mejor protegido. Recientemente han habido eventos catastróficos que inclusive suceden en otros países. Y esos países, por tener una cultura de seguro, pueden vencer rápidamente esos procesos. A diferencia de los que no están tan preparados y les cuesta mucho más tiempo y mucho más esfuerzo. ¿El caso de Japón fue así? ¿El caso de Japón? El caso de Japón, el caso de Chile. Sí. O sea, han habido casos recientes en el mundo que dicen que el país que está asegurado es un país que tiene facilidad de vencer esos obstáculos. Yo como asegurador, en cabeza de nuestra empresa y como participante del sector, yo creo que ese es el reto que tiene el sector. Que nuestra sociedad entienda que es un tema de protección, que es un tema de previsión. Nosotros inclusive tenemos un proyecto muy bonito que se llama Asegurando Futuro, que es irnos a las generaciones más jóvenes, irnos a los colegios, irnos a las universidades, que esas nuevas generaciones que van a ser los próximos grandes tomadores de decisiones de este país entiendan la filosofía del seguro para que podamos todos disfrutar de estar en un país mucho más protegido y una sociedad mucho más protegida. Y tiene que ver también con la capacidad que tiene la institución del seguro de crear capitales instantáneos en caso de cualquier daño o pérdida. Ese mecanismo financiero debe ser conocido y reconocido por todas las personas. Y decir, bueno, mira, esa es la posibilidad que yo tengo de que mi familia continúe de una manera económicamente activa. Y nos parece interesante por eso, como caso de negocio, por ejemplo, el eslogan que entiendo que dice Cuida lo tuyo. ¿Cómo llegaron a ese concepto? Tú sabes que ese eslogan fue algo creado en casa. Nos ayudó mucho un asesor que tenemos en la empresa, que es el doctor Reni Yagoseski, que nos ha ayudado también a trabajar en unos desarrollos de modelos gerenciales que tenemos, porque creemos que detrás de esto hay una sustancia dentro de la empresa que ahora, si tenemos la oportunidad, te voy a comentar de eso. Lo haremos. El tema de Cuida lo tuyo, tú sabes que según estudios que tenemos, el venezolano promedio, el 80% de su patrimonio lo representa, por ejemplo, su hogar. A uno en este país, en esta sociedad, te crían diciendo, hijo, trabaje para que tenga su techo. Entonces, y si tú preguntas al venezolano promedio que el 80% de su capital es su casa, si lo tiene asegurado, te sorprenderá que el 80% te dirá que no lo tiene asegurado. Entonces, pareciera contradictorio de que cómo tú no cuidas lo tuyo, o sea, cómo tú no proteges tu gran patrimonio. Esa es un poco esa reflexión que queremos empezar a crear en esta sociedad. Nosotros tenemos aquí eventos recientes. Tenemos eventos como el de Vargas, donde yo conozco a mucha gente que perdió propiedades, que además nunca las pudo recuperar. Es un ejemplo, ¿verdad?, dramático, por el cual es necesario invitar a la gente que se asegure, que se proteja, que pregunte. Sembrar esa inquietud es una de las cosas que también nuestro programa, Gerencia para Todos, promueve. Es decir, que la gente se proteja. Por eso estamos conversando contigo. ¿Qué productos y qué servicios tienen pensado vivir seguros en este momento para atender esas necesidades? Fíjate, ahorita casualmente con el relanzamiento hemos salido con tres productos importantes. Dos, particularmente en la línea automóvil, que bueno, entendemos que es donde está una de las grandes necesidades, o se concentra en una de las grandes necesidades de la sociedad y del sector. El tema de automóviles, este es un país que tiene un inventario de automóviles grandísimo, pero donde ya la gente ha empezado a manifestar que los productos convencionales no necesariamente cubren todas las expectativas. Y nosotros somos una empresa que estamos dirigida a toda la sociedad. No somos una empresa que estamos dirigida hacia un sector social ni a un nivel, sino que queremos que todo el mundo tenga acceso en la medida de sus posibilidades. El que tiene menos, el que tiene más, el que puede hacerlo, le estamos buscando las facilidades de que tengamos un producto que se adecue a esas necesidades y unas condiciones de pago que también se adecúen a esas necesidades. Está muy bien. Yo quisiera en el próximo bloque conversar sobre esas facilidades que está pensando y que está colocando a disposición de todos los públicos Vivenseguro. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy nos acompaña el licenciado Daniel Hernández, quien es el presidente de Vivir Seguros. Y de las preguntas que nos llegan a través de arroba gerencia a todos, hay unas referidas al tema del acceso al seguro. Mucha gente piensa que es inaccesible para ellos tener una póliza. O no han pensado en lo sensible que puede ser para ellos perder su vivienda o que su vehículo se dañe o la salud de las propias personas y el mantenimiento económicamente activo de su familia. Entonces, es algo que preocupa mucho a todos los venezolanos, cómo el sector asegurador y específicamente Vivir Seguro puede contribuir a que esas personas puedan satisfacer esa necesidad de seguridad. Muy bien, Rafael. Yo creo que hoy en día, a nivel del mundo, inclusive, hay una corriente importante hacia los microseguros, que no es más que buscar coberturas hacia los sectores menos favorecidos y que todos tengan acceso de los bienes que tengan, los puedan proteger. Nosotros en Vivir Seguro, en nuestro portafolio de productos, hemos sacado particularmente productos específicos. Ahorita hay unos en automóvil que se llaman El Buen Conductor y Cubre Más Tu Auto, que son productos precisamente que brindan oportunidades a esas personas que dicen, oye, no tengo cómo pagar una cobertura amplia porque es muy costosa, pero si nada más pago pérdida total y choco el carro, no tengo cómo repararlo, no tengo que dejar parado. Entonces, tenemos productos que están atendiendo esas necesidades que no sé si seamos los únicos, pero creemos que no hay muchas opciones y hemos trabajado en brindar un producto a costos bastante accesibles para ese estilo de consumidor. El de Cubre Más Tu Auto está dirigido hacia esos carritos que están un poquito más envejecidos en edad, pero que la gente los quiere, los cuida y que solamente con una responsabilidad civil no es suficiente, sino que aparte dice, oye, no podría tener acceso a una cobertura que a la hora de un choquecito, un rayoncito, yo no me vea tan afectado, ahí también sacamos que descubre Más Tu Auto. Entonces, ahí tenemos dos productos en la línea automóvil. En la parte de hogar, que nosotros insistimos, yo es donde le he pedido al equipo y a vivir seguro que hagamos mayores esfuerzos, porque es lo que yo te decía, el tema de la sociedad y de que el venezolano proteja su patrimonio, que en 80%, como te dije anteriormente, es su hogar, hemos diseñado unos productos bastante completos que te brindan una cantidad de coberturas y que son muy accesibles a costos verdaderamente, es verdaderamente sorprendente cuando tú ves la inversión, porque escúcheme bien, es una inversión lo que se hace, o sea, proteger una propiedad, sin duda alguna, es una inversión. Y pagando una fracción de su valor, porque eso es lo interesante del mecanismo del seguro, que a través del aporte que hacen todos los asegurados, es una especie de comunidad, pues se protegen todos. Es así. Y es algo que, es un principio humano vital. Es el gran principio del seguro, que es distribuir la buena suerte de muchos entre la mala suerte de pocos. Entonces, al final tú dices, bueno, en vez de yo asumir totalmente el riesgo de una vivienda, ni Dios lo quiera, que venga en un evento catastrófico, oye, déjame compartir este peso con muchos. Y eso es lo que invitamos a la gente a que lo vean de esa manera. Oye, yo esta carga la puedo compartir con muchos otros y por eso hace que sea un producto tan accesible y que al final proteja algo tan valioso para uno. También nos interesa conocer en la parte de salud, ¿qué novedades tiene la compañía? Mira, nosotros en el ramo de salud, es un ramo, bueno, bastante sensible por razones que todos conocemos. Nosotros hemos trabajado en unos productos sobre todo de excesos, como todos bien sabemos, en la parte de salud básica hay una tarifa única y sobre esa tarifa única estamos tratando de construir planes y coberturas que se puedan adaptar a las distintas necesidades. como te decía anteriormente, nosotros no queremos ser una empresa dirigida a un solo target porque creemos que en la sociedad están todos y hay que tener productos para todos los reclones de la sociedad. Muy bien, vamos a tocar en nuestro próximo segmento el tema de comunicaciones, como desde el punto de vista de mercadeo y de comunicaciones, Vivir Seguros ha abordado ese tema de cómo comunicar estos conceptos a todos los públicos. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos hoy con el licenciado Daniel Hernández quien es el presidente de Vivir Seguro. Es un tema muy interesante el abordaje de la seguridad, de la protección de las familias venezolanas, de los empresarios venezolanos, de los emprendedores venezolanos. Esta compañía, ya hemos visto en los bloques anteriores, tiene una especial preocupación en atender a todos los sectores y de mejorar a través del mecanismo del seguro la economía del país. Es un sector que dinamiza y ayuda a otros sectores en el país. Y su campaña de comunicaciones es un caso de negocios muy interesante por dos razones que hemos observado con la red de especialistas de nuestra empresa aliada AXN Think Tank y es el abordaje desde el punto de vista del humor pero sin abandonar los mensajes básicos que una compañía de seguro debe transmitir. Entonces esa combinación en ojos de estos especialistas ha sido muy interesante. ¿Cómo llegaron a ese concepto? ¿Por qué están transmitiendo estos mensajes? donde dicen la gente asegúrate ¿estás seguro de verdad? ¿Cómo llegaron a ese concepto y cómo ha sido la reacción que hasta ahora han recogido? Yo creo que al final del día como te decía el consumidor ha ido cambiando y hay que entenderlo un poco para ver cómo te puedes aproximar. Yo creo que la única forma de tener éxito en este reto que tenemos el sector de hacer que esta sociedad cada vez entienda más el seguro es podernos aproximar a ellos entendiendo cómo son sus conductas. Yo creo que este país si algo nos caracteriza al venezolano es que el humor está presente en todo. Tenemos un humor que nos permite sobrellevar cualquier cosa. Y el tema de seguro una de las cosas que a veces mucha gente no lo termina de digerir es que normalmente lo vinculan a eventos negativos eventos catastróficos alguien que se está cayendo por unas escaleras alguien que le pasa algo entonces es como entrar por la puerta de atrás del autobús es como entrarle a través de lo que la gente quiere ver el tema del seguro es algo que puede estar vinculado a temas positivos claro que sí a temas aspiracionales a temas que no necesariamente se tienen que ver como cosas negativas sino como cosas muy positivas porque al final estar asegurado es algo positivo. Y al final si una persona está asegurada tiene un final feliz debe estar contento debe estar tranquilo nosotros apalancamos nuestra campaña en tres comerciales que es el comercial de una familia uno que sucede en una oficina y otro que sucede entre unos cuñados tratando también de mandar un mensaje de que esto es para todos una familia numerosa que tiene un nivel otro muchacho de una oficina que es un muchacho que está trabajando que está empezando a surgir en la vida y otro de unos dos cuñados donde está el tema de humor muy presente ahí empezamos con una campaña que es un poco como subliminal si bien a veces tú ves el comercial y no pareciera ser tácito porque como es esto precisamente lo que queríamos es lograr que la gente se enganche con la historia que la gente esté pendiente de que va a suceder después pero con dos mensajes muy contundentes seguro asegúrate bien y cuida lo tuyo esos son los dos grandes mensajes de esos dos comerciales queremos que la gente que el ama de casa que el hombre de a pie que el gran empresario que el empresario informal que todo el mundo que vea esto se pueda sentir de alguna manera enganchado y representado en lo que está sucediendo con estos comerciales y así ir activando en toda la sociedad esa aspiración o eso de ver el seguro como algo positivo muchísimas gracias al licenciado Daniel Hernández presidente de vivir seguro por estos positivos y optimistas mensajes que estoy seguro que van a ser de mucha utilidad de nuestra audiencia y por supuesto construir una mejor gerencia para todos muchísimas gracias muchísimas gracias Rafael de verdad que gracias por esta invitación y te seguimos augurando el mayor de los éxitos en esta gran labor que estás haciendo de promover la gerencia a nivel de este país muchas gracias gracias a ti Daniel por esas palabras para nuestro equipo aquí en Gerencia para Todos sigan con nosotros en nuestro próximo segmento vamos a hablar en nuestra sección de liderazgo sobre las enseñanzas gerenciales del mundial de fútbol multimedia acción empresarial presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves Ero Gerencia para Todos a todos en la sección de metros que son dar e quien les у tenemos en